Hola, buenas noches a todos los lectores de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Los saluda Magarely Hernández, reportera de Página Negra. Y como ustedes saben, pues diariamente estamos haciendo transmisiones para mantenerlos informados sobre todo lo que ha surgido respecto al COVID-16, tanto en Puebla como en México. De forma diaria les estamos actualizando las cifras de los casos, tanto de contagios como de personas que han perdido la vida. Y en esta ocasión empiezo por decirles que en México, en Puebla, perdón, en un solo día, los casos crecieron, bueno, se aumentaron 17 casos. Ayer viernes el gobierno reportaba únicamente 227 casos positivos de COVID-19 aquí en el estado de Puebla. Y hoy la federación ya reporta 244 casos de igual forma aquí en el estado de Puebla. De esto y más estaremos hablando durante esta transmisión. Les pido a todos que compartan este video, este live, para que más personas puedan vernos y se mantengan informados. Pues bueno, además de estos casos, les repito, en Puebla, tan solo de ayer viernes a este sábado, aumentaron 17 casos. Aunque de forma, digamos, oficial, no se ha anunciado que ya entramos a la etapa 3, a la fase 3. Entonces, el gobernador Miguel Barbosa dijo en su rueda de prensa de ayer viernes que, pues, aquí en Puebla ya nos encontramos, digamos, en la fase más crítica. Es decir, regularmente ustedes saben que se manejan gráficas y los casos van aumentando. Lo que el gobernador decía es que aquí en Puebla ya llegamos a la curva más grande, es decir, como al pico de la gráfica. Porque ya el 60% de los casos, COVID-19, nos dice Roberto Mendoza, dije COVID-16, perdón, es COVID-19. Nos decía, sigo, nos decía el gobernador que el 60% de los casos de personas infectadas que ya se tienen aquí en Puebla son contagios comunitarios. Eso es algo de lo que les hemos estado venido hablando mucho tiempo. Cuando estamos en esta etapa, cuando los casos ya son comunitarios, ya no se tiene tanto control de los contagios porque ya no sabes quién te contagió, ya no sabes de qué forma adquiriste el virus. Es decir, ya hay contagios masivos por todos lados y ya no se puede tener un control tan particular por cada caso. Ahora, en México la situación también está crítica. Hugo López-Batell decía en su rueda de prensa de hace unos minutos que ya podríamos estar entrando a la fase 3 porque los casos de igual forma están aumentando considerablemente tan solo de un día para otro. Ahorita ya tenemos 4,219 casos positivos en todo el país. Esto es 375 casos más que ayer. Los aumentos son considerables. Es decir, en un día que aumenten 375 casos es una cifra muy grande. Esto es en todo el país. En Puebla en un día aumentaron 17 casos. Es por ello que las actualidades ya nos hablan de una posible fase 3 donde ya estamos hablando totalmente de contagios comunitarios. Ahora, en todo el país, además de estos 4,219 casos positivos, hay 273 defunciones. Repito, esto es en todo México. Y se tienen además 9,983 casos sospechosos que podrían dar también positivo al coronavirus. Gracias a Viri Lozano. Mañana a las 12 estén atentos porque el gobernador de Puebla anunciará medidas económicas. Así es. El gobernador Miguel Barbosa en la rueda de prensa de ayer comentó que dará a conocer un decreto para apoyar a las personas que están pasando por una difícil situación económica que es evidentemente la mayor parte de la población. No quiso decir exactamente cuáles serán estas medidas. No anunció, digamos, con claridad. Esto lo va a estar haciendo mañana al mediodía. Va a salir a anunciar estas medidas. Pero adelantó que va a publicar un exhorto para que las escuelas particulares pues apoyen por ahí un poquito en el tema de las colegiaturas a los estudiantes y a los padres de familia. Y también habló del uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas que tienen que seguir saliendo a la calle que no pueden quedarse en casa, ya sea por razones distintas. También se va a publicar, repito, este exhorto para el uso obligatorio de cubrebocas. Es lo único que nos adelantó el gobernador. Estas dos medidas no abundó en detalles. No sabemos en qué va a consistir este exhorto que estará dando las escuelas particulares. Evidentemente van a ser más medidas. No solamente serán estas dos. Es lo único que él nos adelantó. Pero, les repito, esto lo estará anunciando mañana domingo al mediodía. Es cuando dará a conocer ya con totalidad este decreto. Todos los puntos anunciados. Y evidentemente quedará muy especificado todas estas medidas que apoyará. Estas son medidas, repito, para ayudar a las personas que se encuentran con grandes problemas económicos. Nos dice Moncle, ya no hay cubrebocas en ningún lado. Reporta 911, van y les cancelan la fiesta. A ver, vamos a estar leyendo sus comentarios. Sí, el desafasto del cubrebocas, lamentablemente, fue básicamente lo primero que se terminó. Pero, checa Moncle, hay algunos medios de comunicación. Ustedes saben que ahorita la cobertura que estamos haciendo los medios pues es todo relacionado a esto del coronavirus. Ya por ahí un medio sacó en dónde se pueden conseguir los cubrebocas. Estos son personas que obviamente los están fabricando. Ellas mismas los están haciendo. Ahora, una recomendación. No sé si han visto, yo ya vi personalmente que hasta en los cruceros ahora en los semáforos, en el lugar de que te vendan chicles o agua, te venden cubrebocas. Digo, yo no sé qué tan eficientes sean o qué tanto te puedan ayudar, pero no creo que sean lo suficiente. Yo estaba platicando con una enfermera. Ella, ojo, ella es enfermera. Nos dice que en los hospitales, si tú no entras en contacto con un paciente que tiene coronavirus, no te dan el cubrebocas, el N95, que es la mascarilla blanca que los protege pues en su totalidad, toda esa parte de acá. Digamos que es un cubrebocas muy potente. Entonces nos decía, pues al resto del personal, a los que no estamos en contacto con los pacientes que tienen COVID, nos dan pues el cubrebocas normal, el que todo mundo puede ver, el azulito ese, que es como una telita muy delgadita. Entonces, esa tela, no sé si ustedes ya vieron algunas explicaciones donde ponen el cubrebocas y lanzan spray, sí pasan los fluidos. Entonces la recomendación o lo que esa enfermera nos platicaba es, si logran conseguir un reporte, perdón, un cubrebocas de estos, lo que pueden hacer es ponerle gasas, si tienen gasas, digamos tipo compresas, las humedecen un poquito, se las colocan y después, o algodón en su caso si tienen, y ya después se colocan el cubrebocas. Esto para intentar, pues, que cubra más este tipo de cubrebocas. Digo, en caso de que, pues ya, puedas conseguir, digamos, el más corrientito, porque ya en ningún lado hay cubrebocas. Ahora, pasando, ya dejando a un lado las cifras y pasando un poquito a otras noticias también relacionadas con coronavirus, este día se dio a conocer que un conductor del ADO en la terminal de Tehuacán murió por coronavirus. Si bien, pues, las autoridades no confirman estos casos de forma inmediata, es muy difícil saber si sí la Secretaría de Salud lo está contando como los decesos o lo va a contar en su cifra. Lo que nos decían los compañeros de este trabajador, de este conductor, repito, de la línea ADO que está en Tehuacán, es que su hijo, bueno, el hijo de este señor confirmó que su papá había muerto por coronavirus. Esta persona nos decía de forma anónima, nos hizo el reporte a Página Negra, lo quiso hacer de forma anónima, pues por temor a perder su trabajo, que hay más de un conductor contagiado por coronavirus y no solo de ADO. Él nos dice que posiblemente la fuente de contagio pues es la central de autobuses de Puebla, la CAPU que se encuentra aquí al norte de la ciudad de Puebla y que dice hay muchos conductores que empiezan a sentir síntomas, pues no se les hace la prueba y ellos siguen trabajando, o sea, siguen teniendo contacto con la gente, siguen transportando, están en el autobús, pues bueno, este señor, identificado como Leonardo de 58 años de edad, estuvo internado en la clínica número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social y en ese lugar falleció. Les repito, fue el propio hijo de este señor quien les comentó a sus compañeros que habían muerto a causa del coronavirus y ustedes saben que cuando una persona fallece por esta situación se les está ordenando que los cuerpos tienen que ser cremados y no tienen que esperar tanto tiempo. Este señor nos decía no van a cremar el cuerpo pero ya ni siquiera lo van a velar, por aquí se los dieron y lo llevaron a Nogales, ciudad de donde este señor era originario y allá lo van a sepultar pues de forma inmediata. No lo van a cremar pero por aquí les entregaron el cuerpo y por aquí se los llevaron a sepultarlo. Repito, un conductor de ADO que labora particularmente en la central de autobuses de la ciudad de Tehuacán. Él era conocido como el Carreritas y ya en diversos grupos de WhatsApp, de Facebook, etcétera, ya se difundió su fotografía, su muerte y la causa de su muerte. Hola Avilozano, yo compré uno en el semáforo y la verdad está muy chafa. Sí, yo también los vi, te digo, o sea, yo vi que andaba ahí una señora vendiendo en un semáforo pero sí se ven demasiado, demasiado chafas y te ponen ahí que son de tela y que son y los puedes lavar, etcétera, pero se ven demasiado, demasiado chafitas. Les digo, la recomendación es esta, ya en un estado crítico en el que pues ya ni modos, eso, les puedes poner gasas con presas me parece que se llaman, díganme si estoy mal, o sea, te pones como las gasitas todo eso y encima el cubrebocas pues para que te pueda proteger digamos un poquito más. Ahora, este sábado, ustedes saben, el sábado de gloria fue un sábado de gloria muy, muy, muy distinto a lo que se ha estado viviendo, pues, a lo que regularmente tendría que ser un sábado de gloria. Las autoridades directito se fueron a checar el balneario Agua Azul que evidentemente cerró, cerró sus puertas. No hemos tenido reporte de, o no nos ha llegado hasta ahorita algún reporte de algún balneario que se haya atrevido a abrir sus puertas. La indicación fue muy clara, se les, se iban a clausurar los lugares. Repito, las autoridades luego, luego se fueron a este balneario que se ubica al sur de la ciudad de Puebla que es donde las personas pues, asisten este sábado de gloria a bañarse, a estar en la alberca, etcétera. Es donde regularmente este balneario presenta un mayor número de visitantes. Se estuvo totalmente cerrado, hubo por ahí una toma aérea donde se observa que pues sí, el balneario estuvo totalmente cerrado. Hay unos balnearios, la verdad no pudimos corroborarlo, pero ya saliendo hacia Tlaxcala por la avenida Corta Santa Ana, nos dijeron que fuéramos a checar porque el balneario pues posiblemente estaría abierto, digo, ya en esa zona quién se va a ir a asomar, pero todavía pertenece a Puebla. Repito, no pudimos corroborar, pero al parecer sí, todos los balnearios cumplieron con las especificaciones. Claro, hubo algunas personas que decidieron bañarse en su casa, los que tenían espacio pues con las albercas chiquitas, las albercas inflables, con globos de agua. Sin embargo, nos llegó un reporte de que en San Pablo Xochimilacán, en esta junta auxiliar, hubo unos vecinos que de plano se pasaron, sacaron, ocuparon, según el reporte que nos llegó, y era, ocuparon dos pipas de agua para mojarse, entonces esto sí ya es una gastadera de agua horrible, cuando en algunas colonias como El Salvador y San Aparicio se están quejando porque en medio de esta contingencia no tienen agua y los vecinos de San Pablo Xochimilacán mojándose y contrataron hasta dos pipas de agua para, digamos, no dejar en cero su sábado de gloria. Nos dice ¿qué pasó con Valsequillo? Yo vi mucha gente mojándose ahí, no he, pues, Valsequillo, digo, hasta, no creo que hayan acudido, ahí creo que se paró un poquito, lo que sí es que cerraron la laguna de Alchichica, me parece que se llaman, cerraron el paso para que los visitantes no pudieran acceder a ese lugar porque, pues, a pesar de las recomendaciones hay gente necia, en Valsequillo no, no teníamos reporte, no sé si tendrás por ahí alguna fotito que nos puedas compartir si hayas llegado a tomar foto porque no nos llegaron reportes, pero, digo, además de que estás haciendo caso omiso a las recomendaciones estás exponiendo tu vida, lamentablemente cuando es sábado de gloria al siguiente día los medios de comunicación en nota roja siempre llevamos al menos nota de que una persona falleció y justamente en estos lugares en Valsequillo en la laguna de Alchichica es donde hay personas que pierden la vida porque regularmente se meten alcoholizados y pues ya no pueden salir de ese lugar nos dice Rubén Meneses este confinamiento es un verdadero fiasco urgen medidas congruentes y serias porque al paso que vamos no seguiremos y serias urgen medidas congruentes y serias porque al paso que vamos no seguiremos hasta diciembre así es hola con y ángel también gracias por vernos nos dice Sol donde están los de periódico central yo también laboro para periódico central soy reportera de página negra pero también laboro y hago algunas notas para periódico central Rubén concuerdo totalmente con tu opinión la realidad es que entre ayer y hoy o al menos por la zona donde yo vivo la gente está saliendo con normalidad puestos abiertos hay un puestecito donde vendían mariscos y mucha gente dijo bueno ok no voy a ir al mercado de la 18 porque ya vi que está muy lleno pero filas y filas y filas para comprar mariscos en este puesto gente que va a comprar sus mandados los que van a comprar tortillas los que van a esto los que van al otro hay gente por todos lados también nos llegó el reporte de que en la zona de Clavijero si alguno de ustedes vive por ahí díganme si esto es cierto o no que en la zona de Clavijero en la avenida principal Boulevard Clavijero me parece que es de verdad parece que ahí con ellos no les ha llegado la notificación de que tienen que estar escondidos en su casa resguardados en su casa perdón de que tienen que tomar sana distancia de que solamente pueden ir una persona a realizar las compras en Clavijero la gente anda como Pedro por su casa está atascado y más los fines de semana en toda la avenida principal que se pueden muchos negocios pues toda la gente anda ahí y no nada más indigna que salgan las personas sino que expongan a los niños hay gente que anda hasta con tres niños con dos niños van de cinco van de tres en los centros comerciales ya se les dijo por favor que solamente puede entrar una persona a realizar las compras solamente una persona si vas acompañada pues tu acompañante con la pena te tendrá que esperar afuera porque solamente puede entrar una persona a realizar las compras yo ya observé que en los en los bancos por ejemplo para los cajeros automáticos se están se están marcando ya las cruces que están como a metro metro y medio de distancia y son las crucecitas donde se indica que la gente se tiene que esperar para hacer la fila bueno pues la gente a la gente le vale no se para en estas cruces se forma pegadito a la otra persona entonces de verdad si un poquito de conciencia repito por mucho que crean que no crean hay personas que están perdiendo la vida para para el gobernador de Puebla en el estado ya entramos a la fase más crítica ya hay muchos contagios a nivel nacional ya se dijo que también podríamos entrar ya a la fase tres porque les repito tan solo de un día para otro en México trescientos setenta y cinco contagios o sea de un día para otro trescientos setenta y cinco perdón casos positivos en Puebla de un día para otro diecisiete casos positivos la cifra pues es es mucho es mucho lo que aumenta tan solo de un día para otro nos dice pero di porque no hay agua en esos lugares y viene el chisme Valens pues los vecinos se manifestaron eso fue en la semana ellos se manifestaron que no tenían agua este agua potable hicieron ahí una una manifestación vecinos de colonias que se ubican al norte de Puebla como El Salvador y San Sebastián de Aparicio Arturo Luna el gobierno de Puebla debería obligar a la gente a no salir de casa ya que es mucha necesidad de la gente aquí en el centro la gente anda hasta con la familia exacto es justamente lo que acabo de comentar ya es pues como dices la necesidad de las personas y no nada más exponen ellos exponen a los niños ahora quiero comentarles para todos los lectores que nos están viendo y les agradezco que sigan esas transmisiones ustedes saben que ya hay casos confirmados de coronavirus en los hospitales de la Margarita en los hospitales de San José también ya llegaron pacientes pero hoy nos llegó a página negra el reporte en unos momentitos ya sale la nota pero se los estoy adelantando que en el hospital de traumatología y ortopedia también ya llegó el primer paciente por coronavirus lamentablemente esta situación agarró digamos en curva al personal porque el hospital de traumatología y ortopedia del IMSS no es un hospital que tenga por qué recibir a pacientes por coronavirus por neumonías o sea no es un paciente perdón no es un hospital que tenga que recibir este tipo de pacientes este hospital recibe a personas que tienen traumatismo cronocefálico que se caen que chocan que los balearon que esto o sea ese tipo de situaciones ahí no reciben enfermedades a pacientes con enfermedades crónicas sale este es un hospital que reciba pacientes de cierto tipo entonces digamos que ahí el personal pues estaba en calma porque ellos a ellos no les había llegado ningún paciente así pero resulta que una trabajadora de ese hospital una enfermera nos reportó que el jueves les llegó un paciente con probable COVID así siempre manejan los hospitales los diagnósticos con probable tal probable VIH aunque el paciente te diga yo tengo sida en la hoja médica se le pone probable VIH porque se confirma hasta que se les realicen las pruebas bueno pues el paciente que ingresó con probable COVID era un paciente que lo trasladaron de la margarita y ahí el problema porque ya todos sabemos cómo está la situación en el hospital de la margarita bueno pues el paciente fue traslado de la margarita porque probable COVID-19 porque el paciente llevaba temperatura llevaba problemas en las vías respiratorias en ese hospital ya en el hospital de traumatología y ortopedia lo tuvieron que intubar porque los trasladaron a ortopedia porque el diagnóstico en sí del paciente era traumatismo craneoencefálico entonces resulta que el paciente llega al hospital de ortopedia y pues los camilleros los enfermeros los médicos no estaban preparados para atender a este paciente resulta que al paciente lo mandaron a piso a tal a urgencias lo anduvieron trayendo de aquí para allá hasta que el paciente murió el paciente falleció falleció en ese hospital se le realizó la prueba pero evidentemente no se tienen todavía los resultados ustedes saben que en el IMSS las pruebas de COVID-19 tardan mucho porque se envían al hospital de la raza en la ciudad de México y llegan hasta en una semana ahora digamos o sea que ya se tiene la prueba de que el paciente si tenía coronavirus pues el paciente estuvo recorriendo prácticamente todo el hospital y durante los recorridos hubo camilleros que pues se arriesgaron y tenían que andarlo trasladando ellos no tienen nada o sea no tienen el equipo necesario para atender a este tipo de pacientes entonces digamos que si los agarró en curva todos en ese hospital ya están muy asustados y ya incluso andan circulando por ahí no un pliego petitorio pero si al doctor que es el doctor Morales y a la jefa de enfermeras que tengo un niño que se llama Patricia Estrada me parece pues que los doten del equipo necesario para atender a pacientes porque les repito si bien no recibe ese tipo de pacientes si puede existir por supuesto la posibilidad de que alguna persona que tenga un accidente y no sabían que tenga coronavirus pues llega a ese hospital y ya llega infectado en San Pablo Xochimihuacán y en otros lugares pero porque no tienen agua en los lugares tú dijiste esa es la pregunta Valencia pero porque no tienen agua no lo dices solo dices que tiran agua en San Pablo Xochimihuacán y en otros lugares pero porque no tienen agua en los lugares que tú dijiste esa es la pregunta a ver ahorita te respondo tu pregunta también les comento que en Metepec se denunció ya la muerte de un trabajador del seguro social también por coronavirus en Metepec en Atlixco esta persona no estaba trabajando en el hospital del seguro social pero si era empleada del IMSS esta persona se dedicaba estaba en el área de lavado donde llegan todos los uniformes tanto uniformes como sábanas de las de las camillas etcétera ahí llegan todos de todos los hospitales de aquí de Puebla del hospital de la Margarita San José traumatología y ortopedia todo se manda a Metepec y ahí se lavan los compañeros denunciaron una negligencia porque porque era una trabajadora ya presentaba síntomas ya se sentía bastante mal me parece que siguió trabajando la inter se trasladó al hospital de San José aquí en la ciudad de Puebla donde según denuncian no le quisieron dar la atención necesaria y de ahí la trasladaron al hospital de la Margarita donde falleció supuestamente esta trabajadora repito del Instituto Mexicano del Seguro Social murió por coronavirus es la denuncia que están haciendo sus compañeros los propios compañeros que trabajan con ella en esa área de lavado son los que comenzaron a filtrar esa información y pues algunos familiares ya han confirmado en redes sociales la muerte pero no detallan a qué se debió la muerte si fue a coronavirus o alguna otra situación como también les aclaro que la alcaldesa suplente de San Andrés Cholula murió también se vieron por ahí la noticia ella no murió de coronavirus ella murió por otra enfermedad que padecía y el ayuntamiento de ese municipio pidió que no se especulara con su muerte porque ahorita sí o sea ya cuando te dicen tal falleció ya das por hecho que falleció por coronavirus cuando pues evidentemente no puede haber hay muertes por muchas otras razones no todas están ligadas necesariamente al coronavirus entonces el ayuntamiento pidió no especular con esta con la muerte de esta suplente para nos dice Enrique una peinadita que no se pudo pues esto es lo que hay esto es lo que lo que se hace y lo que se puede para mí esto es estar peinada nos dice en la fase 3 no nos van a estar llegando hasta los consultorios de primer nivel privados y públicos ese es el riesgo que tenemos todos los médicos y la gente no hace conciencia Arturo Luna ahorita que comentas esto de los médicos también les digo que aquí en Puebla hay un grupo de médicos que está pidiendo apoyo está pidiendo apoyo para que les donen equipo porque la realidad es que algunos de ellos están muy desprotegidos están trabajando con lo poquito que se puede y ellos están pidiendo donaciones yo creo que es momento de apoyar a estas personas a todos los que laboran en los hospitales todos los del sector salud que son los que están arriesgando sus vidas ellos también tienen familia hay personas que como mujeres embarazadas por ejemplo o personas en situación vulnerable con algunas enfermedades como diabetes etcétera que fueron enviadas a su casa pero esto es dependiendo de tu antigüedad si tú tenías poquitos años trabajando en el seguro no eras acreedor digamos a este pues a este derecho entonces tenías que tienes que seguir trabajando hay muchas enfermeras médicos que siguen trabajando en los hospitales cuando tienen a niños pequeños en casa cuando tienen a personas de la tercera edad en casas y pues con ellos la situación se vuelve más complicada porque además del riesgo de infectarse a ellos ellos tienen el riesgo de infectar algún familiar alguien que se encuentre alguien que se encuentre en casa nos dice ¿por qué solo se manifestaron? yo lo vi y las mismas no dijeron porque Alejandra Ortiz esas personas solo dijeron que no tenían agua pero no dijeron porque entiendo que todos vamos al día nos dice Marín Casas entiendo que todos vamos al día pero hay que ser consciente yo veo muchas personas con bebé en brazos y con toda su familia en la calle como si no supieran la situación en la que estamos esas palabras de supuestamente según son especulaciones hay que ser objetivos y no apanicar a la sociedad den información concreta y con bases reales Jess Sánchez nos dice es que en realidad la información que estamos sacando es por lo que nos dicen los familiares o sea si nosotros nos vamos a lo confirmado por las autoridades pues no tenemos nada de información no sé si ustedes han visto las ruedas de prensa que da el gobernador o sea prácticamente no contesta nada a nosotros nos llegó el caso de un trabajador de Autotec que es una proveedora de la Volkswagen que se contagió por coronavirus y murió cuando se le preguntó al subsecretario de salud en la rueda de prensa mi compañera Jessica Centeno le preguntó oiga que hay un trabajador de la de proveedora de la Volkswagen este señor entendió que se le estaba preguntando por el mismo trabajador de la Volkswagen que ya confirmaron que si murió por eso y que eso fue hace una semana y su respuesta fue yo ya hablé del trabajador de la Volkswagen y no voy a repetir esa información cuando se te dice te pueden dar más detalles de las personas que fallecieron para saber por lo menos en qué hospital fallecieron digamos que si están de buenas te dan la información sino no ahora nosotros también tenemos que dar eco y voz a las otras personas que se encuentran en esta situación por ejemplo a los trabajadores de la Margarita que han denunciado o sea en las ruedas de prensa las autoridades de Puebla reportan no sé que tienen a tres o a seis pacientes en la Margarita cuando los trabajadores del hospital nos dicen oigan no o sea vengan y aquí en el segundo piso que es donde están todos los pacientes de coronavirus tenemos hasta veinte y veinticinco pacientes y entonces si nos vamos al oficial pues las autoridades solamente dicen que tienen seis o sea si bien no nos atrevemos a confirmarlo porque no está confirmado por las autoridades lo mencionamos porque digamos que tenemos información muy cerca o sea tenemos a personas que están en esa situación y son las que nos proporcionan la información de lo del caso del trabajo trabajador del ADO no lamentablemente no pudimos contactar al hijo de este señor que fue el que el que se lo compartió a sus compañeros pero fue un trabajador un conocido de este señor el que nos compartió la información el del caso de la señora de Metepec pues si preguntamos al IMSS no nos van a decir absolutamente nada y los que están haciendo esta información pública son de igual forma compañeros de esta de esta señora ahora si bien no podemos dar por hecho y confirmar todo también tenemos que pues darle voz a las personas que están haciendo pública esta información porque evidentemente hay mucha información muchos casos que las autoridades no están confirmando ni la van a confirmar y mucho menos la van a revelar nos dice Noe si amiga mis respetos para los trabajadores del IMSS pero saben son bien negligentes de verdad ellos trabajan solo por su quincena no tienen vocación de verdad en estado en diferentes estados de la república siempre ha sido muy malo muy malo su servicio ahora se hacen las víctimas y despotas no les importa la salud de las demás nos dicen nos dicen Noe pues mira respeto mucho tu opinión pero aquí yo si difiero un poquito yo conozco muchas personas que están trabajando en el seguro y que de verdad tienen tienen vocación te recomiendo que leas una nota que publicamos hace unos días en central de una enfermera que nos cuenta que no tenía lo necesario para atender a un bebé de cuatro meses de edad que estaba en el área de aislamiento en el hospital de la margarita ella tuvo que poner medicamento de su bolsa que ella traía que ella anda cargando ella ofreció el medicamento porque no les querían pasar nada una vez que entras al área de aislamiento las enfermeras se quedan prácticamente olvidadas no pueden salir ni a comer casi casi ni a hacer del baño están saliendo más tarde de su turno están saliendo horas más tarde de su horario normal porque cuando entras prácticamente tus superiores se olvidan de ti y ya no saben cómo está la situación ahí adentro entonces yo creo que aguantar todo esto pues sí tiene mucho que ver con la vocación y por salvarle la vida a las demás personas nos dice Rubén por favor no vayan a respaldar la información en las pseudo conferencias de gobierno estatal cuando te hablan de la vacuna de mole con guajolote y la inmunidad en la pobreza hola Rubén gracias por tu comentario es precisamente lo que les lo que estaba explicando nos dicen por qué hablan de supuestamente se cree parece etcétera porque ok no es información confirmada por el gobierno pero si nos esperamos a que sea información confirmada pues prácticamente no vamos a dar a conocer ni a informar nada más que cifras que difieren mucho de la realidad o de los reportes que nos llegan a nosotros como medio de comunicación pues bueno voy a finalizar la transmisión muchas gracias a todos los que me acompañaron esta noche de sábado recuerden que esa transmisión se hace de forma diaria ya cambiamos nuestro horario las estábamos haciendo a las 9 ya hace unos días se comenzaron a hacer a partir de las 8 y media este va a ser nuestro nuevo horario para que nos estén acompañando antes de despedirme les recuerdo las cifras en Puebla ya hay 244 casos confirmados de coronavirus esto es 17 casos más que ayer ayer el estado solo reportó 227 y hoy la federación ya reporta 244 además de que aquí en el estado de Puebla hay 24 defunciones a nivel nacional en todo México son 4.219 casos positivos y 273 defunciones además de 9.983 casos sospechosos que se tienen en todo el país hola gracias por su comentario nos dice sol eso sí tengo un amigo en el hospital de Cholula y dice que ellos están trabajando sin horas de salida ni de comida exacto en la misma situación que se vive yo tenía conocimiento que del IMSS pero gracias por informarnos y compartirnos que también en el hospital de Cholula están en la misma situación así que apoyemos no discriminemos no hagamos menos a todos los trabajadores del sector salud a las enfermeras a los médicos a los camilleros que ellos también se encuentran en esta situación de riesgo tratemos la recomendación sigue siendo lo misma tratemos de salir lo menos posible si hay que hacer compras si hay que hacer super solamente ir acompañar pues si se puede uno si se pueden dos la otra persona te tiene que esperar afuera y por favor no expongamos a los niños ellos sí que se resguarden en casa niños señoras y señores de la tercera edad que son los más vulnerables en esta situación yo aquí me despido muchas gracias a todos nuevamente por ver esta transmisión y que tengan muy buena noche gracias